Mi nombre es Alicia Idatipalermo, soy directora del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales de la Asociación Argentina de Sociología y también una de las coordinadoras del grupo de trabajo CLACSO Pensamiento Crítico y Prácticas Emancipatorias. Quisiera invitarlos a que participen del primer foro mundial de pensamiento crítico que se va a realizar en noviembre y que es un espacio de encuentro y de diálogo entre intelectuales pero también integrantes de movimientos sociales. La idea justamente es en este foro poder pensar alternativas emancipatorias y debatir acerca del momento, del contexto particular que estamos viviendo específicamente en los países de América Latina y que implican un momento de regresión y de pérdida de nuestros derechos. Por eso mismo creo que es importante que todos puedan participar y espero verlos en noviembre en este primer foro mundial de pensamiento crítico.